Hola a todos, en este vídeo voy a mostrar una plataforma de pago interesante que utilizo en Venezuela y que se puede usar en otros países. Una de las cosas que más me gusta es que te dan una tarjeta Visa virtual, la cual se puede utilizar para reservar hoteles, comprar pasajes, alquilar carros o hacer cualquier pago electrónico. Una acotación que quiero hacerles, para saber si puedes descargar esta aplicación en tu país de residencia, simplemente colocas Inly en la Play Store si es Android o en la App Store si es Apple. Vean, esta es la plataforma, ya estoy registrado, está mi clave aquí guardada, le doy a ingresar y vean, aquí está la página principal, el saldo, la foto de perfil si ustedes quieren agregarla, tienen aquí una tarjeta virtual, que al tocarla, si yo vuelvo a tocar la tarjeta, van a aparecer todos los datos, número de tarjeta, fecha de vencimiento, código de seguridad, que son los datos que necesitamos para poder hacer alguna compra electrónica. Para enviar dinero a terceros, en la parte inferior dice enviar, tocamos aquí abajo enviar y te va a mostrar los contactos que tienes que utilizan Inly, de esta forma tú puedes enviarles dinero que tengas aquí en tu cuenta a estos usuarios. Y como recargamos Inly, aquí abajo en la parte inferior izquierda, presionamos recarga, tiene la opción de recarga tu billetera Inly y recarga Inly con efectivo que ya se los voy a explicar, seleccionamos recarga tu billetera Inly y nosotros podemos afiliar una tarjeta, en este caso ya hay una tarjeta, pero puedo cambiar y modificarla por alguna tarjeta de otra cuenta que nosotros tengamos. Algo más que me gustó es que tienes la opción de pedir una tarjeta física, yo la pedí. Esta tarjeta sirve para pasar puntos de venta dentro de Venezuela, recientemente estuve de viaje en Estados Unidos, estuve en Panamá, la tarjeta pasó sin problema alguno. También se puede recargar Inly desde Mercantil Banco Panamá. Fíjense, aquí hay una opción que dice transferencias y pagos, esta es la plataforma de Mercantil Panamá. Y vean, seleccionamos transferencias y aquí tenemos la opción a terceros en Mercantil Banco Money, abajo a terceros Singly. Hacemos clic donde dice a terceros Singly, la cuenta de evitar, seleccionamos la cuenta, el nombre del beneficiario, uno va registrando los beneficiarios, aquí donde dice beneficiarios, hacemos clic y registramos el correo de la persona que tiene Singly, el correo electrónico que utilizó para registrarse en la plataforma, el monto en dólares, descripción, le damos a aceptar y estamos enviando dinero desde Mercantil Panamá hacia la plataforma Singly. Vean, aquí vamos a hacer un ejemplo, seleccionar la cuenta, el beneficiario, el monto a transferir, suponer, descripción, colocamos a abono, aceptar, esperamos a que cargue el código de seguridad que nos los da la aplicación que utiliza Mercantil, continuar, seleccionamos continuar y listo. Vean como Mercantil Panamá nos da el comprobante que se hizo la transferencia hacia Singly. Vean aquí el nuevo saldo, 100 dólares más y fíjense donde dice hoy 11 abril, el día de la grabación del vídeo recibiste desde Mercantil 100 dólares. Hay otra opción que no está habilitada todavía para Venezuela la cual es recargar Singly con efectivo, esto se puede hacer desde siete países, son México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Desde mi punto de vista esta es una buena opción para recargar Singly desde estos países y así enviarle remesas a las personas que tienen sus familiares en Venezuela. Esta es mi experiencia como usuario en esta aplicación y la quiero compartir con ustedes porque sé que hay muchas personas a quien se les puede hacer muy útil. Para cualquier duda o pregunta que tengan con Singly, les recomiendo siempre entrar a singly.com slash preguntas guión frecuentes, de todas maneras ingresan a la página de Singly y los va a dirigir a preguntas frecuentes. Vean, tiene todo tipo de dudas, fíjense en todas las preguntas que hay y respuestas o pueden ustedes escribir o contactar al servicio al cliente. Vean la cantidad de preguntas que hay aquí. Esta es la página, aquí tienen el contacto, quiénes son, para que cualquier inquietud se comuniquen directamente con la compañía que les dará las respuestas más actualizadas. Muchísimas gracias por tu atención, si te gustó el vídeo dale like, haz clic en la campanita para que te avise cada vez que monte un nuevo vídeo. Sígueme en Instagram en arroba guzinvest y nos vemos en el próximo.